Nair Hernández Alberto Pineda, adelante He venido en esta madrugada corazón Y aquí te traigo el alma repleta de amor Porque estoy enamorado Te traje un puñado de besos y pasión Inédita mi reina, te traigo esta canción Que va a cantar mi compadre Oye morenita Sal a la ventana Que aquí afuera está El hombre que te ama y está Loquito por ti ¿Y qué? Se muere por ti Y está, y está Loquito por ti ¿Y qué? Se muere por ti Cada rato me lo dice Que te quiere con el alma Se quiere casar contigo Siempre mencionar tu nombre Cuando andamos de parranda Mira que aquí está contigo Y está Loquito por ti ¿Qué? Se muere por ti Y está, y está Loquito por ti Y que se muere por ti Y que se muere por ti Jesús María Hasta que salga Hasta que salga Oye morenita Oye morenita Escucha mi canción No dejes de parranda Loquito por ti Loquito por ti Siempre menciona tu nombre, cuando andamos en parranda, mira que aquí está conmigo y está, loquito por ti, y que se muere por ti, y está, y está, loquito por ti, y que se muere por ti. Y en Venezuela, Alfredo Cabrera y la linda Yomar, muy especial.